Sonsoles Ónega, periodista, presentadora de televisión y escritora, será la protagonista del lujo de una nueva entrega del ciclo de conferencias culturales La Palabra Escena, una actividad que desde hace casi dos décadas impulsa Caja Rural de Utrera y en la que han participado los nombres más destacados de la intelectualidad y la cultura nacional. La periodista y escritora es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más destacadas del mundo de la cultura en España en 2023. Actualmente Sonsoles Ónega presenta uno de los programas televisivos con más audiencia de todo el país que lleva por título Y ahora son soles, que se emite todas las tardes en Antena 3. Un espacio televisivo que se ha convertido en una auténtica referencia para los telespectadores y que ha conseguido ser líder de audiencia en uno de los tramos horarios en los que habitualmente ha existido más competencia. Antes de dar el salto a presentar un programa de esta importancia, Sonsoles Ónega ya se había convertido en una de las periodistas de referencia en el panorama nacional, ejerciendo como reportera en cadenas como CNN, 4 y Telecinco. Durante toda una década ejerció como cronista parlamentaria cubriendo toda la información relativa al Congreso de los Diputados. Además, en su faceta de escritora, es actualmente la flamante Premio Planeta 2023 gracias a su novela Las hijas de la criada. La periodista ya había hecho en años anteriores algunas incursiones en el mundo de la literatura, publicando títulos como Vil besos prohibidos o Después del amor, pero ha sido el año 2023 el momento de su consagración a todos los niveles. Sonsoles Ónega estará en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra este próximo 20 de enero, a partir de las 7 de la tarde, donde mantendrá una charla con el periodista de Canal Sur, Jesús Vigorra.